Buenas noches, gracias señor Presidente. Como es sabido, en el Departamento de Durazno, ya hace como dos años que la sucursal de La Paloma del Banco de República está sometida a un sistema de cierre parcial, donde no abre de lunes a viernes, sino que abre a algunos días. Y lo mismo sucede desde el 1 de enero en la sucursal Carmen del Banco de República. Este tema fue largamente conversado en esta junta, incluso llegó al punto de que por unanimidad se votó una declaración en contra de este tipo de cierres parciales de dependencia del Banco de República. El sindicato bancario viene trabajando en ese tema, trabajó durante el 2016, se hicieron cabildos en todo el país. Fueron varias las juntas que se pronunciaron en el mismo sentido que esta junta departamental o similar. Pero bueno, a partir del 1 de enero también ingresaron varias sucursales a este sistema y lejos de rever la posición del directorio del Banco de República, está embarcado una profundización de la misma, por lo cual se incluirían nuevas sucursales en este sistema de cierre, de cierres parciales, y además se fusionarían algunas en la capital del país. La verdad que seguimos en la misma posición, contrario a estas cierres parciales de dependencias, a esta modalidad nueva que se está instaurando en el Banco de República, donde se pretende sustituir la atención de los funcionarios mediante autómatas bancarios o se pretende llevar el negocio del banco a lo que le denominan las corresponsalías. En estos días supimos por los vecinos de que en la sucursal Carmen el cajero automático estuvo 48 horas fuera del servicio aproximadamente desde el lunes 31 de agosto hasta el miércoles 2 de agosto, perdón, 31 de julio al miércoles 2 de agosto, con lo cual en un momento crítico donde mucha gente está cobrando los sueldos, el cajero del Banco de República estaba cerrado y el día martes la dependencia no abre por este sistema de cierre parcial. También sucedió en esos días de que la corresponsalía que existe en el Carmen del Banco de República, que en este caso es Habitat, tuvo momentos donde estaba fuera de línea, o por lo menos era lo que decían, por lo cual tampoco podían atender a los clientes. De tal forma que las dos alternativas que pretende que propone el directorio del Banco de República para sustituir la atención de los funcionarios, que es los autómatas bancarios y las corresponsalías, estaban fuera de servicios y la gente en un momento donde quiere cobrar el sueldo no podía cumplir con lo mismo. Además este fenómeno de Habitat, también me llegó hace un mes atrás el comentario de que en este caso no era que no tenían el sistema, sino que no tenían efectivo, puesto que por supuesto estas redes se abastecen mediante remesas de dinero, etcétera, y bueno, tampoco estaban operando en ese momento, en ese momento se estaban pagando jubilaciones. Por lo cual, en este momento el sindicato bancario está en las puertas de un conflicto por este tema, se ha firmado un acta donde se establece una especie de impas de 20 días para discutir el tema entre el sindicato, el directorio del Banco y el Ministerio de Trabajo. Las partes se han comprometido en no innovar, esto quiere decir que el sindicato no toma medidas y el banco no sigue adelante con este proyecto de cierres parciales y de fusiones, etcétera. Por lo cual pedimos por favor al directorio del Banco de República que revise, que escuche, que preste atención, que recorra el interior del país, los lugares del Uruguay profundo donde esta medida está afectando profundamente y no sólo tenga en cuenta su visión tecnocrática, sino cuál es la consecuencia en las poblaciones. Quiero que estas palabras vayan al directorio del Banco de República, al Ministerio de Economía y Finanzas y a Evo, la Asociación de Empleados Bancarios. Muchas gracias.